Soy David Rodríguez, la idea es que interactuemos, que dejen sus dudas o bien al final de la presentación intervengan, levantando la mano o la duda que tengan, poder yo aclararla. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es este estudio de Pet Food Industry, en donde se buscó qué es lo que realmente buscan los propietarios al momento de elegir el alimento para nuestras mascotas. En este estudio se demostró que el 74% de los encuestados votaron que la calidad era una de las principales ideas o requerimientos esenciales al momento de poder decidir que la comida es la ideal o la idónea para alimentar a su mascota. Por otro lado, el 72% buscaba una marca confiable y esto es muy interesante debido a que hay muchas marcas nuevas en el mercado en donde se presentan como una gran alternativa en base a requerimientos nutricionales o fuentes exóticas. Pero muchas de estas marcas confiables o que parecieran ser confiables no necesariamente siempre cuentan con algún estudio de respaldo científico y entran más en una categoría del marketing que pueda estar detrás de ella. Entonces, hay que considerar esto como una de las grandes preocupaciones o modos de cómo entender la alimentación para nuestras mascotas, no caer un poco en las tendencias nutricionales de internet, porque eso nos puede desvirtuar un poco según el requerimiento del paciente. Que los alimentos sean frescos. Un 66% declara o quiere que su alimento, la etiqueta, declare que sea un alimento nuevo o fresco o de la mejor calidad posible. También que esté fácilmente disponible en un 65%. También el factor a considerar del precio, sobre todo con la variación del dólar, pandemia y ahora posible tercera guerra mundial es algo a considerar. Que los ingredientes sean premium. Pero esto también es interesante debido a que no existe, al menos en Chile, una legislación en que donde diga que premium significa algo más allá. En realidad cualquier alimento puede decir premium, pero si vamos a determinar las directrices de AFCO, ¿qué quiere decir aparte de esto? Las consideraciones de salud. El 56% de los propietarios buscan entender qué realmente o cómo realmente actúan los nutrientes a nivel de su mascota. Y muy importante también que el tamaño. Algunas personas buscan que el tamaño sea importante, no solo del envase, sino que muchas veces de la croqueta. Entonces, esto es más que todo para entender, más o menos, qué es lo que buscan los propietarios para quienes somos médicos veterinarios o serán futuros médicos veterinarios al momento de decidir. Se los dejo planteado porque es importante también tener la mirada desde el punto de vista de nuestros clientes y de qué es la tendencia actual. Eso es muy importante. Dejar muy en claro que nuestras mascotas necesitan nutrientes y no ingredientes. Y esto es muy importante porque los nutrientes son aquellos que determinan alguna función fisiológica o bioquímica dentro del individuo para generar un beneficio en la mascota. Mientras que un ingrediente puede ser de muy buena fuente, de muy buen aporte, de una gran calidad nutricional, pero no necesariamente eso quiere decir que el perro o el gato particularmente sean capaces de poder incorporar este nutriente, entrar a una ruta metabólica y poder ser aprovechado. Entonces, hay que tener cierta consideración al momento del envase o la etiqueta nutricional debido a que muchos productos hoy en el mercado ofrecen ciertos nutrientes o ciertos ingredientes que realmente no son tan aprovechables como uno pensaría como humano. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que recordar que los nutrientes son componentes estructurales, las proteínas, ciertos minerales, las grasas forman componentes estructurales no solo del cuerpo, sino que fisiológicamente en las células, en nuestros huesos y en otras zonas anatómicas. También forman transporte de sustancias de gran importancia para que podamos absorberla y poder así asimilar lo que estamos consumiendo. Realicen así reacciones químicas. Recuerden que las proteínas y los carbohidratos pueden ser aprovechadas mediante un proceso que se llama hidrólisis, pero no así las grasas. Entonces, el cuerpo fisiológicamente usa la vesícula biliar, por rutas metabólicas, para generar micelas y de esta manera poder aprovechar la grasa que se usa. También es importante considerar que los perros y los gatos no son capaces de aprovechar los aceites de origen vegetal. Entonces, los aceites de origen vegetal no son capaces internamente, el cuerpo de los perros y los gatos, generar EPA o DHA. Por ende, es importante poder amistar este tipo de aceites en la alimentación. La función más conocida por todos, después del ciclo de CREP, después de la hidrólisis y todo este proceso bioquímico, es generar energía para ser aprovechada por el cuerpo y así poder conllevar todas las funciones y rutas metabólicas de importancia. ¿Cuáles son las agencias reguladoras a nivel internacional o las que más tienen importancia en Latinoamérica? Las normas establecidas por AFCO. Y aquí hay un gran problema a veces de las personas que elaboran dietas naturales o tendencias más de otra línea, debido a que es cierto, quizás AFCO hace un estudio con un muy bajo número de individuos para poder determinar que el alimento es apto o no para el consumo del animal. Entonces, muchas veces se excusan en esto para denostar ciertos alimentos que sí son de muy buena calidad. La FDA generalmente pone las normas a nivel europeo. Siempre está actualizando las bases de requerimientos nutricionales. Lo invito a visitar su página en donde todos los años actualizan los requerimientos nutricionales tanto para perro y gato. Son de descarga gratuita, así que al que le interesa el tema puede ingresar a la página y poder descargarla. Siempre estén chequeando la FDA porque la FDA regula no solo la droga, sino que también los alimentos. La FDA da directrices de qué está pasando con ciertas tendencias o con nuevos ingredientes. O también dictamina los recalls, que son aquellas alertas de contaminación o mal uso o daño producto de los nutrientes que puedan haberse incorporado a través del alimento para nuestras mascotas. El NRC es un gran libro, es una recopilación bibliográfica en donde ustedes lo pueden tomar. También existe para cerdo, para aves, para caballos, a quienes le interesan las otras especies. En donde dictamina ciertos estudios científicos, donde se llegaron para determinar cuáles son las concentraciones idóneas de calcio, de minerales, de proteínas, de grasa. También habla mucho de cuáles son los pros, beneficios y también los contras en caso de dar un exceso o un déficit de ciertos nutrientes. Entonces son libros para quienes les interesa la nutrición animal, que tienen que formar parte de su biblioteca personal. Aquí en esta gráfica no tengo el de Marcus Morris, que es el Hand Nutrition, que la verdad es la biblia de todos quienes nos dedicamos a nutrición clínica. Es un libro de mil trescientas hojas que también cada cierto año se actualiza y en donde habla absolutamente todo el metabolismo, la fisiología, las bases científicas de cómo poder alimentar a estos perros y gatos. Así que también es interesante a quien le guste lo pueda buscar y afortunadamente está online. Así que es cosa de meterse a la página y poder descargar los capítulos.